Interactivos es una plataforma de producción e investigación acerca de los usos creativos y educativos de la tecnología. En esta edición de Interactivos hemos tratado el tema de los residuos, pero no vistos como una basura, sino como un recurso, no como un problema, sino como una oportunidad. Lo que estamos haciendo aquí es el puente de enlace entre el enfoque tradicional del reciclaje y el ecodiseño, que es la clave del nuevo modelo. Lo importante en estos talleres es prototipar, es crear juntos, trabajar juntos. Cada una de las personas que están ahí colaborando son muy importantes para el desarrollo del proyecto. Creamos una comunidad de aprendizaje y en esta comunidad conseguimos que cada cual ofrezca sus conocimientos y sus capacidades al resto de la gente. Es como un organismo en el que hay diferentes órganos. Cada uno tiene su especialización, unos tiran más a las dimensiones artísticas, pero enriquecen lo que están haciendo otros con una visión más meramente tecnológica o educativa. Mi experiencia ha sido intensa, emocionante y emocionante. La mejor parte es que es todo es una fuente de la fuente. La ciencia puede ser realizada por cualquier persona, por cualquier persona, así que sea documentado. El conjunto de gente opinando sobre este tipo de cambio del paradigma económico y de gestión de residuos y de consumo es el camino por el que tenemos que ir avanzando para llegar a un destino sostenible, lógico y circular. La ciencia puede ser realizada por cualquier persona, por cualquier persona, así que sea documentado. La ciencia puede ser realizada por cualquier persona, la ciencia puede ser realizada por cualquier persona, pero también puede ser realizada por cualquier persona. La ciencia puede ser realizada por cualquier persona, la ciencia puede ser realizada por cualquier persona. La ciencia puede ser realizada por cualquier persona, la ciencia puede ser realizada por cualquier persona, la ciencia puede ser realizada por cualquier persona. La ciencia puede ser realizada por cualquier persona, La ciencia puede ser realizada por cualquier persona, la ciencia puede ser realizada por cualquier persona. Gracias por ver el video.